El señor Perón El señor Perón tampoco habló de que Juventud Peronista debía contribuir a mantener la tranquilidad en el país, pues quedaba perfectamente claro después del informe brindado por los compañeros de la Juventud Peronista que justamente Juventud Peronista había estado desde el 25 de mayo abocada a todas las tareas de reconstrucción nacional y que en cambio sí existían sectores que poniéndose la camiseta peronista intentaban generar situaciones caóticas y de auténtica provocación gorila. Cuarto, asimismo tampoco se hizo mención a la verticalidad interna del movimiento, por cuanto Juventud Peronista había mostrado su lealtad a un líder y a las banderas de ese movimiento durante 18 años de lucha. Quinto, también el comunicado de la presidencia señaló que a la entrevista concurrieron una delegación de organizaciones pertenecientes a la Juventud Peronista. El propio general Perón se encarga de especificar a quienes recibió cuando dijo en su mensaje manuscrito, he recibido a los compañeros dirigentes de la Juventud Peronista. Nosotros agregamos que acá hay una sola Juventud Peronista y es la que luchó contra la dictadura militar, la que se moviliza masivamente, como lo hizo el sábado pasado, y el que crea que hay otra que la movilice para que sepamos donde está. Sexto, séptimo, el señor López Rega asimismo mantiene en su ministerio a funcionarios como el señor Jorge Ocinde, principal inculpado de los asesinatos de Ezeiza, e impulsa a individuos carentes de absoluta representatividad dentro del movimiento peronista, como el nombrado Ocinde, Brito Lima, Norma Kennedy, Campos, Damiano y Ortiz. Octavo, existió también una solicitada apócrita firmada por Juventud Peronista, aparecida en los diarios del día viernes, donde se caracteriza a los manifestantes el 20 de junio como drogadictos y homosexuales, en términos semejantes a los utilizados por López Rega en su insultante diálogo con los compañeros del Frente de Liciados Peronistas, y al informe hecho por Ocinde y publicado por el diario La Razón. Dice solicitada fue presentada por un señor llamado Jaime Lemos, un total desconocido como elemento representativo de la juventud peronista, que sugestivamente ocupa el cargo en dirección política de bienestar social. Noveno, como corolario y para disipar cualquier tipo de confusión acerca del intento de cerco alrededor de su figura, el general Perón aclaró que le interesaba que se hiciera público que él no había recibido a nadie, precisando en los casos de los señores Héctor Villalón y Jorge Ocinde, y que si en cambio los recibía el señor López Rega. Por todo lo antedicho, Juventud Peronista declara y exige A. Que está ampliamente satisfecha con los resultados de la movilización del sábado al cumplirse sus objetivos fundamentales. Primero, se inició la campaña electoral bajo la consigna Perón-Presidente. Segundo, la juventud peronista le dijo a su líder, presente mi general, en medio de un clima de júbilo multitudinario, sin apelar a payasescas vueltas de manzana en micros genivacíos. Tercero, comprobamos que nuestro líder está recuperándose de una enfermedad pasajera y que su actual situación física le impidió salir a saludar a los compañeros de juventud peronista. Esto desalentó rumores malintencionados que pretendían utilizar la salud de nuestro jefe con fines inconfesables. Y hacemos responsables de su salud a aquellos sectores que hoy están alrededor del general. B. Asimismo, queremos dejar perfectamente claro que entre juventud peronista y el general Perón no hay intermediarios de ningún tipo, por propia decisión de nuestro jefe. C. Que repudiamos todas las campañas disamatorias e intimidatorias por estar enmarcadas en un clima de conspiración y provocación antiteronista. Fruto y obra del imperialismo ha encistado en nuestro propio movimiento a través de personajes nefastos con vocación de herederos de un poder que no lo conquistaron en la lucha y que ya merecieron el repudio masivo de la concentración del sábado. D. Exigimos que la entrega del gobierno al general Perón se haga en forma inmediata. E. No propiciamos ni vamos a aceptar presiones de ningún sector para imponer ninguna calcidadura. C. Como se recordará, la designación del ministro de Ministerio Social como delegado del teniente general Perón ante la juventud fue resuelta en la reunión que este último mantuvo el sábado en la residencia presidencial de Olivo, en presencia del presidente de la Nación, señor Raúl Lastiri, del señor López Rega, del jefe de la custodia, señor Juan Esquer, con los dirigentes juveniles, Juan Carlos Dante Gullo, Oscar Lizazo, Roberto Ahumada y Juan Carlos Añón. Este es último nombrado, estamos todos acá presentes. Podemos acelerar, asegurar que esta parte del comunicado es totalmente falta. El comunicado contó a las listas miembros. Luego sigue. En esa reunión que recibió Caracol Público, contó con la presencia de los representantes del periodismo metropolitano y nacional, así como de los camarógrafos destacados en ese momento en la residencia presidencial, por los distintos canales de televisión, los que registraron los detalles de la entrevista en la cual fue designado el señor López Rega como delegado del general Perón ante los distintos sectores que integran la juventud peronista. Solo los periodistas que estuvieron ahí pueden decir qué pasó. ¿Qué va a ser la estructura a partir de este momento de la juventud peronista ante este comunicado? ¿Va a haber respuesta? ¿Va a haber algún comunicado oficial, además del que ustedes ya han leído aquí? No, porque somos una rama del movimiento, por lo tanto, todo lo que hace al gobierno, es cuestión del gobierno. Cuando quieran ustedes ver nuevamente a Perón, ¿qué van a hacer? Se dio las instrucciones que el general Perón dio en la reunión que tuvo con los compañeros el sábado. El general Perón textualmente dijo que quería mantener el contacto con juventud peronista sin intermediario. Dio orden al jefe de su custodia, al señor Ester, para que cuando los compañeros se comunicaran, se lo transmitiera inmediatamente para mantener ese tipo de reunión. ¿A qué le hagan la reunión últimamente a la reunión? Bueno, no sabemos quién a qué atribuirlo. Y además, extraño que te conceden notificaciones oficiales de cosas que corresponden exclusivamente al movimiento. Las reuniones del movimiento no tienen por qué hacerse en el Ministerio de Bienestar Social. Esta es una relación de una rama del movimiento con su jefe, el general Perón. Gracias por ver el video.